eso es una broma. Empezamos. Abra su boletín en la página 10, página 10. Ya está. Listo, vamos a trabajar en el mismo boletín. En el mismo boletín. Ok, ya, atento. Bien. Listo, empezamos a trabajar. No, no voy a hablar con nadie, voy a empezar a trabajar. No, no voy a. Listo, a ver. En este ejercicio, queridos niños, hay una expresión. Mira, la expresión es unidad. Esa un significa unidad. ¿Qué voy a unir? El conjunto R con el conjunto Q. Entonces, solamente miren, no pinten, solamente miren. Voy a unir el conjunto R que estoy pintando con el conjunto Q que estoy pintando. Entonces, Matito, por favor, miren. Por favor, miren. Ya, ahí está. Ya, entonces. Todo lo que he pintado es la respuesta. Voy a escribir aquí, ¿ya? A ver, a ver. No estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Entiendo. No estoy jugando. Todo lo que he pintado es la respuesta. Entonces, aquí, la respuesta. Mira, así. El conjunto R unido con el conjunto Q va a ser todo lo que he pintado, ¿ya? Debe ser más pequeño. Vamos a ver. A ver, pintamos. Va a ser dos. Va a ser tres. Así en orden estoy yendo, ¿ve? Va a ser cuatro. Ahí está, ¿ve? ¿Dónde más hay número? Acá. Va a ser siete. ¿Dónde más hay número? No hay más, ¿no? Ahora van letras. La C. La B. La B. Aquí también. La M. La K de Kilo. K de Camila. Ahí está. Y la J. La A. ¿Dónde la A? La A no está pintado, hijita linda. La A no corresponde. Lo que he pintado nada más, ¿ok? ¿No lo que he pintado? Copien, por favor, sí. No lo pinten nada. Solamente copien lo que he escrito. Ya. No estoy jugando, Samuel. No estoy jugando. Copien. Ya. No estoy jugando, ¿ah? Sí, sí. Un ratito. Lo voy a pegar al WhatsApp. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Voy a pegar al WhatsApp. No, Samuel. No estoy jugando. 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 Ya. A ver, empezamos. 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 No llores, hijo. No llores. Ya. Ahora, también me está pidiendo aquí. Aquí hay Q menos. Mira, para eso te voy a explicar así. Escúchame. Voy a pintar los dos conjuntos. El conjunto Q, que está aquí. La cucucumbia. Atienda, por favor, estoy pintando el conjunto Q, ahí está. Y el conjunto P, ahí está. Ya. Ahí está. Ya. Mira, aquí lo que me está pidiendo, querido niño. Atiende, por favor, no haga llorar al teacher. Ya. 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 Mira, me está pidiendo, voy a hallar Q menos P. Escúchame. El que quita, el que se va a ir quitando es la P. Entonces, si P se va a ir, se va a ir, ya. Aquí voy a, a ver. Entonces, si P se va, es como que desaparece. Desaparece porque se está yendo. P se va quitando, desaparece. Entonces, si P desaparece, no hay nada. ¿Qué es lo que está quedando? ¿Qué es lo que está quedando? Muy bien. Todo esto que está quedando es la respuesta. O sea, la respuesta sería dos, tres, cuatro, allá. Y la C. Esa es la respuesta. Muy bien. Siete, no. Siete no está dentro del conjunto Q. Muy bien, princesita. Ya. A ver. Aquí me está pidiendo. A ver. Atiendan, por favorcito. Por favorcito. Ya. Bien. A ver, a ver, señorita. No está poco para que conversen, ¿ah? Mira. Ahora me está pidiendo hallar la intersección. La intersección es donde los dos conjuntos se cruzan. A ver, profesor, ¿qué estás hablando? A ver, te voy a explicar de esta manera. Claro. Te voy a explicar de esta manera. Escuchan. Voy a, a un ratito, papito lindo. Voy a pintar el conjunto R. Ya. Voy a pintar el conjunto R. El conjunto R es lo que estoy pintando. Atiendan, por favor. Atiendan, atiendan. Mira, se va a pintar todo el cuadro. El conjunto R. Ahí está. A ver, de otro color creo, ¿no? Porque se ha igualado, ¿no? De otro colorcito. Ya. A ver, ¿qué color? Unión, unión. Ya. Eh, la U volteado. Intersección. Ahorita estoy haciendo. Mira. Esto estás diciendo. Esto. Ah, no. O esto. Esto. Esa es intersección, incita. Lo que estamos haciendo ahorita. Ya. Mira, estoy pintando el conjunto R. Ahora voy a pintar el conjunto Q. ¿Está bien? Estoy pintando el conjunto Q. Ya. Ahí está. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se están cruzando los dos conjuntos? En el cuatro. Entonces, escúchame. Lo que dijo su compañero es la respuesta. O sea, esta parte que se están cruzando los dos conjuntos, eso es la intersección. Repito, re-repito, la parte donde se están cruzando los conjuntos, eso se llama inter-sección. O sea, esta parte de acá, estos están cruzando los dos conjuntos, ¿no? Entonces, la re-respuesta, la re-respuesta será así. R intersección, así se llama, Renatita, intersección Q es igual al número cuatro. Eso nomás es la respuesta, ¿ve? Cuatro. Nada. ¿Dónde B? No, solamente está el cuatro. ¿Dónde está B? Acá se cruza. ¿Cuánto dice la R y Q, entonces cuánto está la R y Q ahí cerca? Claro, R y Q nomás se está hablando. Se están cruzando los conjuntos. No, te pido solamente intersección de R y Q nomás. Ajá. Te pido la intersección solo de R y Q, nada más. ¿Cuáles cuatro? Cuatro nada más. Claro. ¿Estamos entendiendo? Sí. Muy bien, muy bien. Ustedes son súper genios. Ya, ahora pide R menos S. Sí, sí, ya, muy bien. Voy a pintar, voy a pintar. Claro, hijito, tú ya estás aprendiendo, tú estás aprendiendo, estás aprendiendo. A ver, voy a pintar el conjunto, te estás pidiendo acá R. Muy bien, voy a pintar el conjunto R. R. Ahí tenemos el conjunto R. ¿Estamos bien? Ya, ya. Y también está pidiendo el conjunto S. Voy a pintar S. S está aquí. Ahí está, ¿ve? Bien, está adentrito, como este, si fuera la clara y la yema, ¿no? Como un huevo frito. Ya. ¿Quién de los dos roba? R y S. ¿Quién roba? La S roba, ya, la S roba. Entonces, si la S roba, significa que eso va a quedar en blanco, ya. Esto va a quedar. O sea, que eso desaparece. A ver, lo voy a hacer desaparecer bien, ya. O sea, que este desaparece. Se va. Se va. Entonces, queda como un hueco, como una llanta. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya. Un favorcito. Ustedes lo hacen debajo, debajo, pero yo voy a explicar acá, ya. La respuesta. Ustedes lo hacen debajo, ¿ah? Porque no me alcanza el espacio. R menos S va a ser igual a todo lo que ha quedado. Ha quedado el 4, ha quedado el 7, ha quedado la M, y ha quedado la K de Kilo, la K de Camila. Ahí está. Esa es la respuesta. Está. Estamos entendiendo B, el otro, muy sincero. No, me dice. Ay, qué mal. Ya. Ya. A ver, ya sí hemos entendido. Si yo lo junto, lo uno, U con P. Un poco más espacio. Si no, ya no se me va a acabar. ¿Cómo? Sí, la U es unión. No me lo mando. No me lo mando. No me lo mando. Dime, chico. Dime, chico. Ya. Chico lindo. Ahí vamos a quedar porque no hay espacio. Ya. Ahí no más, ahí no más. Tiene razón. Ya. No hay más espacio. Ahí quedamos. Ahorita voy a resolver el ejercicio número 2. No, ya no, papito. Ya no. Algunos ya no hay espacio. Ahí no más. ¿Entiendes? No es no. No es no. Chico. Gracias, chico. Es donde se cruzan los colores, chico, hemos dicho. Al medio. ¿Qué dices? Cuidado, cuida. Cuidado. ¿Qué dices? Ya ven ahí. Tocó madre. No, chico. Está haciendo fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Mándanos la hijita, vuelve a ver. Gracias. Ahora sí, listo, termino la clase, ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo. Sí, termino la clase, ya, termino con este ejercicio. Tarea, no, no va a haber tarea, no hay tarea. Ya, no estoy jugando, no estoy jugando, ya, a ver, a ver hijitos lindos preciosos, termino. Ya, no estoy jugando hijito, atiende, atiende. Ya, a ver, escuchen, voy a dibujar, voy a resolver aquí al costadito. Ya, ahora, muy bien. Aquí se lee, X tal que X pertenece a los números naturales. Ahora, ¿se acuerdan que yo trabajaba con ganchitos? Pongo el ganchito en 1 y pongo el ganchito en 7. ¿Qué números están? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? El 7 ya no cuenta, muy bien hijitos lindos, ya. Bien, anda nomás, vuelve rápido, anda nomás, vuelve rápido, anda nomás. No, no hijita, déjame trabajar Noelita, por favor. Acá, la V, igualito, pongo el ganchito en número 2, pongo el ganchito en 5. 2. ¿Qué números serían? 3. 3. 4. 4. 4. El 5 ya no, el 5 ya no, el 5 ya. Ya, ahora, este signo de intersección, ese signo de intersección, es los números que se re-repiten, repito, intersección son los números que se re-repiten. Ya, ¿qué número se re-repite? Mira, se repite el 3, se repite el 4. Esa es la respuesta, es la respuesta. Entonces, aquí la respuesta es el 3 y el 4, porque eso se re-repite. Ya, esto se llama, porque vamos a ir trabajando, esto se llama intersección. Ya. Mira, ¿y qué significa en intersección lo número que se repite? Es lo que se repite. Repite. Y esa es la respuesta. Ajá. Y esa es la respuesta. Muy bien, ahí vamos a quedar, no hay tarea, no os preocupéis, no os preocupéis. Dime, hijito lindo. Si desean, pueden ir avanzando el boletín. Ahí está este, el horario. No, no voy a, no, 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 ya no, ya no, ya no. Un favor, en orden, me van a dejar sus cuadernitos y ya me voy, ¿ah? Por favor. Boletín. Habría tarea en el boletín, ¿no? Ya. Cuaderno, terminan de copiar su boletín y me dejan también boletín, ¿ya? Boletín que esté sin nombre, no recibo, ¿ah? Cuaderno sin nombre, no recibo. Los dos me dejan, cuaderno y boletín. Este, ha dicho, siete, ocho, nueve, no dice nada. También era tal vez. Ya, anda a llorar a tu casa, mañana me entregan. Juan Paco. Mañana termina, ¿no? Ya. Ya me entregan. Los que no han terminado, mañana me entregan, termine que mañana. No, 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 ya. Ya, mañana, mañana me entregan. Los que no han terminado, mañana me entregan, terminan. Ya, ya. Los que ya hemos acertado. Chao.